Martín Sabatella es uno de los precandidatos a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y en este caso estuvo recorriendo la localidad de Villa Elisa junto a la también precandidata a intendenta del Frente para la Victoria, Florencia Zaintut. Junto a Aníbal estamos recorriendo de punta a punta la provincia. Es cierto que es una provincia muy extensa. En todos lados vemos lo que estamos viendo hoy acá con Florencia y en La Plata. Este entusiasmo de la militancia guinerista que claramente defiende este proyecto que fundó Néstor Kirchner, que lidera a la Presidenta de la Nación, que enamora y estamos convencidos de que este camino es el que va a seguir definiendo el rumbo de la Argentina. Nos va a tocar con Aníbal representar al Frente para la Victoria. En el debate más importante que es después del 9 de agosto, debatir con esa derecha conservadora que quiere volver para atrás, que quiere retroceder, que quiere volver a la Argentina que ya fracasó, a lo que ya nos hizo mucho daño. No tengo ninguna duda que también vamos a ganar esa discusión. Y el 10 de diciembre nos va a tocar con Aníbal asumir la gobernación y vicegobernación de la provincia de Buenos Aires. Insisto, para cuidar lo que se ha hecho, que es mucho, y para seguir por lo que falta, por lo que está pendiente. Somos dos hombres del equipo de la Presidenta. Para mí es un honor acompañar a quien la Presidenta eligió como Jefe de Gabinete de Ministros. Nos gusta laburar muchísimo, por lo tanto tenemos también esa afinidad con Aníbal, de no nos da lo mismo si las cosas salen bien o si salen mal, le ponemos el cuerpo a las cosas que hacemos. Aníbal conoce la provincia de punta a punta, los dos fuimos intendentes, él fue ministro. Así que bueno, creo que es una fórmula que va a garantizar también la continuidad y el ir por lo que falta de este proceso maravilloso que todos somos parte.